Y hola a todos chicos que tal Estamos de regreso en otro video mas Y en esta ocasión estamos de regreso con la continuación de la serie de Pokémon Calla Vida Loque Y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Que si recuerdan estuvimos, peleamos Contra Jan con nuestra rival, bueno con nuestro Rival que al principio de la serie era niña Y ahora se cambió de sexo porque no estaba Conforme con su cuerpo entonces se cambió A Jan que ahora es vato Bueno nos enfrentamos a Jan y nos pasamos A los súbditos A los súbditos del líder con un solo Pokémon Y fue bueno Uno que otro nada mas, pero Moisés fue el MVP El MVP del episodio pasado Se la rifo con su desenrollar Esta dando buenos cambios así que Lo vamos a ocupar aqui, bueno como podrán estar Vino los rebetos en nivel 20 Los quería levelear mas pero la verdad ya no tenia tiempo Y espero que eso no sea perjudicial para este La vieja tiene Pokémon su nivel maximo A nivel 23 entonces tengo mucho miedo Espero que Moisés sea Alguien que Que Moisés pueda rifarse Todo, haga un sweep Se barra a todos con desenrollar Eso espero, espero que no me saque nada extraño Algo de tipo agua o algo de tipo Volador planta, no se si haya volador planta Pero bueno espero que no Hoy nos vamos a enfrentar a Arya Es la líder del gimnasio de este lugar Entonces recordemos que no he perdido Ninguna vida con los súbditos del líder Si gano este combate Si perder ninguna vida En automático me subo una vida Y ya tendría de nuevo dos vidas Más la vida cero O sea tres vidas Entonces haré lo posible por hoy Poder jugar bien chingón Por poder rifarme Y ganar esa vida Porque la necesitamos No estamos como para ir sobrados Estamos muy mal Para hacer el segundo gimnasio Así que bueno Vamos a comenzar a la cuenta De 3, 2, 1, go Hola Mi nombre es Arya He volado por todos lados Junto a mis Pokémon voladores Llegarás a la cima O caerás estrepitosamente Descronolos En guardia En guardia perra Ok 4 Pokémon Te reto un combate Liderar envió a Bulabi Bulabi es tierra volador Tío Ya empezamos mal Ya empezamos mal A ver cuánto le hace desenrollar Maquinación Se sube el ataque El ataque especial Y lo falló Ok Vamos a cambiar O sea Creo que es roca No sé A ver Vamos a cambiar a llamarada Ok Empezamos mal Este pedo Tornado De 62 Uy Otra madre Golpe cabeza Ok Se lo retrocedió Perfecto Otro golpe cabeza Respiro Que asco me das Que asco me das Otro golpe cabeza Cara asusto Me baja la velocidad Pero no hay pedo Tornado No, no Uy Me hace un crítico Y me mata Moisés gana 150 Llamarada Aria Fletchinder Si Vamos a cambiar Ahora si A Moisés Moisés No lo falles Por favor Eso es lo malo De Moisés Desenrollar Ascuas No me quita mucho Y este le hace un chingo Super efectivo Otra de Ascuas No me quemes Por favor Y pa tu casa Pa tu casa Pinche Fletchinder Y sube al 21 Pues festo Moisés Fidioto Cambiar No Ahorita El ataque Ok Desenrollar Le debe de quitar Un chingo Crítico Bien Moisés Bien Ganó 459 Chato Quieres cambiar No Nos mantenemos aquí Chachara No No te confundas No te confundas Al 21 lo tenía Al 21 los tenía Y ya Los tenía al 21 Genial Genial Que bueno que no los tenía extra leveleados Perfecto Perfecto Es un honor para mi Wey Fue un sweep Bro Fue un barrido Espectacular Moisés Hizo todo A 3 de vida Bro A 3 de vida Muy bien Moisés Muy Muy Bien Te la rifaste Recibí la medalla Pluma De Aria Que rápido Osea Que rápido Ni 2 minutos Ni 3 minutos Me costó Has conseguido 2100 Estoy aturdida Por tu gran debilidad Ten que datar Su regalo personal Recibió el MT9 De Aria MT19 Contiene respiro Recupera la mitad De la pez del usuario Pero le quita su tipo Volador Eso me late Vamos a cambiar Por si ahorita Me sorprenden Acá afuera Alguien o así La chingada Es cara Rodrigo Porque bueno Y vamos a ver Si puedo aprender Alguien respiro No creo Obviamente Porque es volador Roost Lo tiene fly Usar No apto Si nadie lo puede utilizar Pero Bro Que rápido Bro Este fue El gimnasio El combate Más rápido De mi vida Y los tenía El 21 Ojo Que Mis notas Que tomo Están mal Osea Tengo que ir Con cuidado Tengo que ir Osea Que bueno Que los tenía A nivel A 20 Todos Y vale Beleado A nivel 22 Todos Han estado Cancelados Yo creo que Ya no voy a tomar En cuenta Mis notas De los niveles Porque es una Pinche desmadre Voy a tratar De jugar Más con cabeza Y tratear Y tratear De peleados Para que nos Pase lo mismo Como ahorita Por si las dudas O no Así que bueno Vamos a curar Vamos a curar Bro Fue Bro Aria le dio Una tremenda Cogida Le dio un Cogidón Un cogidón Ni que su novio No le va a dar En su vida Yo llegué Pim pam pum Pa 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 Desenrollar Y a su casa Lo bueno es que No se confundió No falló Los desenrollar Porque si no Hubiera Perdido una vida Y ya chicos Como pueden estar Viendo en el eye out Tenemos dos vidas Más la vida cero O sea tres Vamos bien Vamos perfecto Yo estoy muy feliz Muy contento O sea fue el gimnasio Más fácil Bro Tremenda Cogida Le metí Con moi Moi Te damos desde aquí Un beso En la cola Ahí te va Bueno Vamos a continuar Con la historia Que tenemos que pasar Aquí por la cueva Frostbite Disfruta la travesía Hasta ciudad Whitmiss Tenemos que llegar Hasta allá Hasta la ciudad Whitmiss Así que bueno Vamos a continuar Vamos a A capturar El primer pokemon Derruta Que ya tengo Aquí los nombres Preparados Vamos a ver Que pokemon Derruta Me sale Si tengo Pokebolas Y todo ese pedo Si va Cinco y cinco Perfecto Así que bueno Vamos a ver Que pedo Vamos a ver Que nos sale Yo vi En una de las guías Vi que tocaban Esta cosa Y les daban algo Pero creo que me confundí Primer Pokemon Derruta Que es más Ni menos que un Que sonó Algo como perro Esfil Esfil De tipo hielo Tipo hielo Necesitamos uno de esos Vamos a A darle tinieblas No lo matas O si No lo matas O si No No lo matas Desenrollar Y fallo Ok Vamos a capturarlo Esfil Por favor captúrate Y te vas a llevar El nombre De una persona Que me comentó Que le gustó El video Que qué buen video De un gran juegazo Y la neta Pues si me sacó De rollo Porque se llama Diras Review Y si me espanté Porque se da la review Qué pedo Qué hace aquí Si me emocioné Y me espanté A la vez Así que nombre Esfil Te vas a llevar El nombre De Diras Este se va a ir Al PC Ahora si Espero que nadie Muera en este capítulo Ni en los que viene ¿Nos servirá Para un futuro? Si Para los tipo dragón Diras Te vas para acá Y Diras Se ha transferido Al PC de alguien En la caja 1 Así que Les digo que aquí Ajá ya ven Encontré un Ether Aquí podemos encontrar Cosas Este ya no me da Nada o si No Ok Les voy a ser sincero Ok otro Porque me voy a usar este O me pudo haber tocado Un Wobat Prefiero un Spill ¿Verdad? Un Spill Me ha tocado Les voy a ser sincero Entré a esta cueva Para investigar Nada más que había Y para probar eso Pero si ya no puedo Con la roja Pero Me enfrenté a este tipo Este Me pasé de largo Me enfrenté a este tipo Así que no puedo pelear Un entrenador realmente Poderoso Equilibra el poder Y la estrategia Así que no puedo Este Voy bien al menos De nivel O sea lo que estoy viendo Es que el área Los tenía al 21 Yo voy al 20 Entonces voy A nivel normal Así que no voy a tratar De extra levelearme tampoco Así que bueno Este vato que Bueno Real cobre ¿Qué es eso? Real cobre En bolsillos de objetos Obviamente si veo que estoy Si los líderes Del último ¿Cómo se llama? El último Lacayo de la líder Lo tiene a nivel que Digamos que el que viene A nivel 24 Voy a levelar todos A nivel 24 Para que no haya pedos ¿Va? Lo voy a guiar por eso Así que bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos? A ver Tenemos Repartir experiencia Que lo conseguimos Sí cierto Se me olvidó de decirles Que lo conseguimos En el episodio pasado Después de derrotar a Jan Tenemos Zéter Que recurre a esta Moneda de cobre De una antigua civilización No sé para qué sirva Pero bueno Ya me la dieron Vamos a ver Repelente Ay Que aquí tengo repelentes Tengo cuatro No había comprado Bueno Si no Ahorita podemos salir A comprar más Vamos a seguir peleando No quiero perder a nadie O sea Llevamos una vida No la quiero perder hoy La energía fluye La energía fluye A través de esta cueva Y de hecho De toda la montaña Puedo aprovecharla En la batalla Ok Medium Es Solrock Al 17 Carnal Solrock es psíquico A ver Tinieblas Cuanto le quita Ok Giro fuego Ok Me baja muy poquito Estoy atrapado en un vortex Pero no hay pex Un lenguetazo Es super efectivo Y lo paraliza Perfecto Giro fuego Oh Es crítico Y otro lenguetazo Y para tu casa No si Otro lenguetazo Y para tu casa Carnal No quiero perder Ninguna vida ahorita No quiero nada Vamos a curar Y vamos a comprar Más repelentes Porque dinero Me sobra un chingo Así que bueno Este Ok 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 A ver No quiero No quiero No quiero problemas Fue un O sea Fue un capítulo Muy fácil O sea Fue una vida fácil Ganada Vamos a vender Vamos a comprar Superbolas Otras 5 Otras 5 No quiero tampoco Llevar muchas 3000 Ok Si Otras 5 Que vamos Puedo Un Más repelentes Super repelentes Puedo comprar Unos 5 Vamos a comprar Unos 5 Super repelentes Si Y vamos a vender Nuestras pepitas Que tenemos No creo que tenemos Pepitas Si tenemos 3 pepitas ¿Cuántas quieres vender ¿Cuántas quieres vender? Las 3 15000 Dios mío Dios mío Santo 15000 Fuachavalón Fuachavalón Si vamos a ocupar otro Y vamos a continuar Con la aventura En el La cueva Misty Que está Tariror Y vamos a investigarla Bien Miran Aquí hay cosas Antídoto Perfecto Que me hace falta Ok Vamos a investigar Todo este rollo Cueva Frostbite No tenemos Surf Así que no puedo Pasar por ahí Ok Aquí tenemos A los del Team Reliquia Creo que es por aquí O no sé Anti-hielo Perfecto Vamos a continuar Por aquí Repelente Dejo Si Vamos a ocupar Otro Ok Nos vamos a tener Que enfrentar A este vato Carnal ¿Tú otra vez? ¿Cómo te fue en el museo? Muy bien Oye la verdad Estuvo De panitas Carnal De panitas El Ancestral Grund Te reta un combate Bulnevi No le puedo hacer Ni madres Vamos a cambiar A Dante Porque Dante Tiene golpe roca Que es de tipo lucha Y lo mande Para su casa Ataque rápido Golpe roca Y para tu casa ¿No? Casi Pero no Y le bajé la defensa Pofetón lodo Ay no me ensucias La cara Estúpida ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? Estúpido Bulnevi Otro Vamos con Dante Tú puedes Dante A ver a qué nivel evoluciona Según evoluciona Por amistad Pero si hago frustración Hace un chingo de daño Eso significa que No está feliz conmigo Hut Hut Sí Vamos a cambiar A Iba a usar a Moisés Pero vamos a utilizar a llamarada Porque tiene también el desenrollar O sea Teníamos a dos Pero bueno No tenía el estapa a favor Entonces tampoco era como que Me podía servir Pero es súper efectivo Aún así Picotazo No hombre No hombre Hijo A chingar a su madre A chingar a su madre Usted y su familia Vámonos A ver ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Voy bien O sea Hasta este punto Hasta cierto punto Voy bien ¿Qué hay aquí? ¿Qué me van a dar? Parte azul ¿Qué es la parte azul? Mochila La 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 Antihielo Pequeña pieza azul Parece parte de una herramienta Creada hace mucho Ok Una pokebola Cura total Bueno Para si me envenenan Así No hay tanto pedo ¿No? Si será por aquí O será por otro A ver Creo que si es por aquí Encontré una pepita Otra pepita Carnal Voy a ir a venderla En cero coma Otro morro de estos ¿Qué estás buscando? Aléjate de mis negocios Va perro Acércate Creo que estos vatos Tienen puro Pokémon normal Golet Creo que Golet Es fantasma también Es súper efectivo Desenrollar Ok Vamos a Los tenemos que quitar de encima Desenrollar Ok Cuidado Cuidado Imagínate Falla ese ataque Y matan a A Rodrigo No sé que nivel evolucionan Pero bueno Tampoco es como que me esté Sea muy Ha conseguido Y más dinero Más dinero Ok Por aquí A ver Vamos a ver Cueva Frostbite Ok Aquí tenemos Uno de estos Voy a ir hacia abajo A investigar ¿Qué pedo? ¿No? Sí Vamos Vamos a investigar ¿Qué pedo? Y déjenme cambiar de Pokémon Por si las dudations A Dante No A Sam Digo ya que estamos A Dante no Porque básicamente no tiene vida ¿Va? Ok Vamos ahora por acá Supongo que si ha de ser por ahí Miren aquí tenemos otra cosa Ahí no puedo pasar ¡Súper poción! Bien Bien Vamos a guardarla No tengo nadie No tengo nadie que use surf Así que bueno Vamos a curar entonces Y a vender la pepita Y ya Y a comprar otros Ya que tenemos otra pepita Compramos otros Con unos 10 repelentes Súper repelentes ¿No? Yo digo que sí ¿No? ¿Qué tal ustedes? Yo opino lo mismo ¿Va? Va 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 A ver Vamos primero a curar ¿Va? Vamos aquí Y luego vamos al Oxxo A comprar municiones ¿Va? ¡Uf! Sigo en shock Por lo de la vieja esta Que le di en su madre O sea Que suipeo carnal Que suipeo De Moisés Dios mío Se los quitó Uno Pim pam pum Pim pam pum Se los quitó En cero coma Con Moisés Primero vamos a vender Vender la pepita Que me queda Tararararam Pepita No sé ¿Qué sé? ¿Qué sé? Sí No sé por qué Me aparece No quiero que me aparezcan Cosas extrañas Y súper repelentes Vamos a comprar otros Puedo comprar hasta 50 No vamos a comprar Lo de la pepita Me salió lo de la pepita Así que Con eso Fue una inversión Bien hecha ¿Saben? Ok A ver Entonces vamos a tener Que continuar arriba ¿Qué? Si ya había usado ¿O no? Huir ¿O no? Bueno vamos a ver Mochila Antídoto Repelente Ah ya no tengo repelente Digo súper repelentes Usar Vamos a usar supers Repels Ok Es por aquí abajo Pues esto Por ahí no puedo ir Porque necesitamos surf Y acá arriba igual Entonces vamos a seguir El camino que se nos indica aquí Tiroriro Ok Estas puzles Me cagan No me gustan Porque son Están muy cabrón A ver Aquí Ok Aquí es para esto Hierro Bueno El hierro es una droja Droja dura ¿Y cómo Cómo me bajo? Ah por aquí Ok Luego ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Les digo que a mí no me gustan Estas pinches chingaderas De 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 laberintos Porque es su madre Ok Creo que tengo que es por acá arriba Sí 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 Por acá No me la peleé Y regresé al mismo lugar ¡Qué asco! Ok Es por arriba O sea es por aquí No es por otro camino Más que por aquí Pero ahora vamos a probar Por arriba Y vamos para abajo Para acá Y perfecto Pichos puzlos Me la pelan Ay cabrón ¿Qué pedo? Me espanté Dios mío santo Recluta Estos temblores Son aterradores En verdad deberíamos estar aquí Tienes tus órdenes Sigamos Eunice Eunice señora Ok Ok Estamos contra el equipo Ancestral ¿A quién tenemos De primer Pokémon? A este güey Vas Te vas a rifar Va Rífate San porfa Debes irte niño Te atreves a cruzarte En nuestro camino Voy a derrotarte Yo me puedo cruzar En el camino que quieran Y le están repartiendo Su madre ¿Cómo ves? ¿Cómo ves pendejete? ¿Eh? ¿Cómo ves? Así me gustaba Tangela Bueno mira aquí Aquí probablemente Sí súper efectivo No me hagas nada Nada de tipo Nada de tipo ¿Cómo se llama? Nada de tipo Planta látiga o cepa No Dios mío ¿Puedo cambiar? Ay no Mames Polvo veneno Me envenena Lo bueno que tengo Antídoto Porque si no Dios mío ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? Esa es la pregunta No puede ser cambiado Qué asco A ver voy a Voy a usar la super poción Porque Tengo Me da cola Me da culo Que se muera Látigo sepa Por eso Me envenena Y luego la atadura Me liberé de la atadura Pude haber cambiado Pero bueno Vamos a utilizar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a ser inteligentes Y vamos a sacar a Dante Que le haga frustración Digo Porque un absorber Me pudo haber matado Porque mira Miren cuánto le hace frustración Bueno no es porque No es muy efectivo Otro polvo veneno Ya no tengo antídotos Ya no tengo antídotos No empieces No empieces Con esta chingadera Ancestral A Tangela Pues sí Porque el pinche de este Me va Me va A joder Vamos a sacar A Yamarada A Fernanda No la saco Por lo mismo De que es agua Mira un pinche golpecito Cabeza Y para tu casa Y retrocedió Es que Yamarada Es Dios Látigo sepa Es super efectivo Es que soy agua Tengo tres aguas Cuando sea algo De tipo Tangela No Espero que no me haga mucho Cuando tenga Cuando al Se Venga el líder De tipo Ok Voy a cambiar Más que nada Por el miedo Vamos a cambiar A Rodrigo Polvo veneno Te la pelaste Tinieblas A ver cuánto le hace Cuánto le quita Ok Absorber Me va a quitar Una mierda asquerosa Ok Tuvemos problemas aquí Un lenguetazo Y no lo maté Que asco Lo hubiera Hubiera usado tinieblas Yo por jugarle alberjas Pero no Que idiota Yamarada ganó 300 Yamarada sube el 21 Y no quiero aprender nada No aprendes nada Bueno A ver Morro Mochila Es que si no Iba a morir Antídoto Solo tengo Uno Usar ¿En quién lo voy a usar? Yo creo en Sam Porque bueno Es mi inicial Y vamos a tener Que bajar Rápidamente No Tío Ok Esto no cuenta Como pasos Va Cool Cool Que cool Que cool Que cool No mames Vamos a curar Bro Es que estoy muy lejos Repelente Si Usado super Repelente Ok Rápido 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 Sobrevive Por favor Dante Sobrevive Por favor Dante Sobrevive Sobrevive Es fuerte Dante 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 es fuerte el canal para más videos así, lo dicho en verdad muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por todo el apoyo, por todo lo que han hecho por mi en verdad se los agradezco, los llevo en mi corazón, los quiero un chingo, lo dicho, espero les haya gustado un besote y nos vemos en el siguiente gameplay bye bye